¡Aquí que está todo bien alto! ¡Le agarra este panzón! ¡Vamos a ver! ¡Aquí una nuevamente la agarra el hombre de Reynaldo! ¡Rey! ¡Rey! ¡Ha sido más! ¡Atención! ¡Hace la media vuelta! ¡Le mete la niña! ¡Más despacio para Hermes! ¡Hermes! ¡Se le te pone ahí el hombre que tiene fe! ¡Ciegan el pelo! ¡Atención! ¡Vamos a ver! ¡Sale! ¡Este muchacho le pega! ¡Aquí están los gordos! ¡Le van a pegar! ¡Le pega! ¡Pobrecito Pancho! ¡Pobrecito Pancho! ¡Bueno! ¡Tranquilo papá! ¡Y hoy estamos en nombre de Kimye! Bueno, estamos en nombre de la alcaldesa Teresita Sarmiento, la organizadora de todo esto, ¿ah? Y el comité de la serie, ¿ah? De las pianas y las demás ahí, ¿verdad? Del lo que es el comité. Los patrocinadores en este mismo momento, que es Pulvería Johnny, también se encuentra Pulvería Flores, y también la batería, apoyé a la batería Yari, ¿verdad? Y también Alianza, Máxima Calidad, vivo hoy en el centro, aquí la tiene el número uno de la piana, se lo pasa, perdido el gol de la barrito, le va a pegar y... ¡Y la barro de la gente!